Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como El Profeta Loco y estás escuchando el podcast, el primer episodio, el primer capítulo de esta publicación en formato de audio que quiero compartir contigo, que quiero compartir con toda la comunidad que está en nuestras redes sociales o en mis redes sociales. Hemos iniciado este 2018 con proyectos nuevos, consolidando los que ya estaban rodando y haciendo que las cosas sucedan y se hagan. Uno de los propósitos y las misiones que tengo para este 2018 es ayudarles a todos ustedes los que puedan escuchar este podcast en su crecimiento personal, en su desarrollo como empresario, emprendedor, artista, músico, empleado, en fin. No importa la profesión que tú tengas, este podcast es para ti. Déjame decirte que no te voy a hacer perder el tiempo, voy a agregar mucho valor, mucho contenido curado. ¿Qué quiere decir eso? Seleccionado de entre los millones de resultados que existen en la web, los vas a escuchar aquí en el podcast del Profeta Loco. Son varias temáticas, esta temática por ejemplo es de New Media, nuevos medios de comunicación, transmedia, storytelling, comunicación, marketing, negocios, emprendimiento, negocios digitales y todo lo relacionado con lo que una persona si quiere triunfar en internet debe de hacer. Así que bienvenido, toma tu mejor lugar, si estás en el carro súbele al volumen, colócate los audífonos, presta atención porque vienen unos minutos muy interesantes de contenido en este primer capítulo. Para iniciar este 2018 de la mejor manera he seleccionado un tema bastante amplio pero lo he tratado de hacer más conciso, muy completo para que todos ustedes puedan aprovechar lo que les voy a compartir. Hoy vamos a hablar sobre tendencias en marketing y comunicación digital. Sí, qué tendencias están sucediendo en marketing y comunicación digital para que nuestras marcas personales, nuestras marcas empresariales, nuestros proyectos, nuestro emprendimiento puedan seguir creciendo y que ustedes tengan en cuenta hacia dónde va la tendencia para la publicación de su proyecto, para la realización y encontrar nuevos consumidores, clientes, aliados y socios estratégicos dentro de sus planes de comunicación y marketing. ¡Comenzamos! La primera tendencia que quiero compartir contigo en este 2018 para que lo tengas presente en tu estrategia de comunicación y marketing es el marketing de contenidos omnicanal. El marketing de contenidos sigue siendo una de las claves para convertir visitas en clientes, pero ahora no basta con sólo hacer contenido escrito. Los consumidores están buscando información en diferentes formatos y en diferentes canales al mismo tiempo. Así que es tiempo de empezar a emplear radio, televisión, podcast, formato de audio, formato de video, formato vertical, formato horizontal, formato 360 grados, realidad virtual. Eso es lo que debemos hacer para este 2018. Debemos invertir en una estrategia multiformato y multicanal, donde el mismo contenido sea presentado en una variedad de canales y formatos para poder responder a las necesidades de nuestra comunidad. Ya sabes, marketing de contenidos omnicanal y multiformato. La segunda tendencia en este 2018 es el live streaming. El live streaming está aumentando su relevancia. Si bien ya sabemos que el video será el formato de preferencia, durante este 2018 entre más video hagamos y entre más streaming, es decir, video en vivo, vamos a tener más resultados, vamos a tener más mensajes conectados con nuestra comunidad y con nuestra audiencia. Así que los quiero invitar a que hagan este 2018 mucho video en vivo. Además, los videos generan 10 veces más comentarios que otra cualquier publicación. El 14% de las empresas y marcas están empezando a invertir seriamente en el live video, en el streaming. Además, los videos en vivo son una gran oportunidad para aumentar la interacción con los usuarios, conectan de manera inmediata y emocional. ¿Y sabes qué puedes hacer? Usarlo para atraer clientes contando historias que reflejen el espíritu de tu marca, de tu forma de ser, de tu talento y de tu conocimiento. La siguiente tendencia es el marketing de pago. Hoy hay pocos proyectos en internet que no utilicen la publicidad. En el pasado, los negocios se podían sustentar gracias a un potente posicionamiento orgánico. Pero recuerden, hace dos semanas Facebook anunció el cambio de algoritmo en su plataforma. Y esto obliga a las personas, a todos los que queremos tener mayor visibilidad dentro de estas plataformas de redes sociales, nos obliga a que tengamos que invertir. Así que una de las tendencias para este año será el marketing de pago. Hay que implementar un modelo híbrido de publicidad con Facebook Ads, con Instagram Ads, con Google AdWords, con Twitter Ads. Recuerda, el tradicional SEO que es el posicionamiento en Google también cuenta y será una tendencia en este 2018. Otra de las tendencias son los chatbots. Los chatbots son un muy buen ejemplo de cómo la automatización tendrá un gran impacto en la forma de hacer negocios en el 2018. Estos asistentes virtuales operados por inteligencia artificial pueden entregar a los clientes respuestas en tiempo real en cualquier momento. Así que el desafío está en lograr una experiencia de usuario a través de estos robots que van a contestar respuestas, van a responder a preguntas de los usuarios en nuestras plataformas. Es tiempo ya para que empieces a aplicar una estrategia de chatbots en tu marca, producto o servicio. El 2017 fue un año muy movido por los influenciadores. Esta es la vía para llegar a una audiencia y conectar con nichos de mercados especializados. El marketing de influencer en el 2018 será otra mega tendencia. Y es una gran oportunidad para que empieces a crear boca a boca de tu producto, marca o servicio a través de personas a los que tu público ya sigue y admira. Tienes todo un mundo de posibilidades a tu alcance, así que aprovechalas con el marketing de influenciadores. En el 2017 se habló mucho de la importancia de los datos y parece ser que ha llegado el momento de la eclosión del Big Data. Sí, la eclosión del Big Data. Es evidente la cantidad de datos que los internautas generamos a diario a través de nuestras interacciones en medios sociales cuando damos me gusta, me encanta, me divierte, etc. Así que una tendencia para este 2018 será una correcta monitorización del rastro del Big Data. Esto nos permitirá a nosotros entender cómo piensa el usuario, cómo piensa nuestra comunidad, a qué hora se conecta, desde qué dispositivo lo hace. Mi invitación es para que lo tengas en cuenta y lo anotes, porque si el 2018, el Big Data y el Social Media Intelligence, que son datos que generamos nosotros, no es usado en negocios, en el 2019 te verás obligado a usarlos aún más. Y para terminar, otra de las tendencias en el 2018 será el contenido en formato de audio. El audio online en el 2018 tendrá un lugar privilegiado, porque es un terreno lleno de oportunidades que poco a poco se está explorando y todavía falta muchísimo por hacer en el tema del audio. Así que quiero invitarte para que el 2018 tengas dentro de tu estrategia marca el audio. Recuerda, apuesta a Facebook Live, apuesta a Spotify, apuesta a iTunes, pero sobre todo apuesta a generar contenido y agregar valor a través de cualquier plataforma. Recuerda, el podcasting, el formato de audio será una de las tendencias en el 2018. Gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como El Profeta Loco. Sígueme en las redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Aparezco como arroba profeta loco. Nos vemos en otra publicación más adelante. Este es un contenido que llega gracias a MagicBots, marketing emocional. Un abrazo, chao. ¡Gracias!